Dios te salve, Patria Sagrada En tu seno hemos nacido y amado Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, las familias que amamos, la libertad que nos defiende La religión que nos consuela, tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro En tus campos ondulan doradas espigas Con tus talleres vibran los motores Chisporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare Que abra nuestra alma al resplendor del cielo Grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela Infunda tu santo amor Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires Reseña virtudes y anhelos Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional Mi marca es la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias Los himnos del patriotismo Los laureles de los héroes Mupan, mexan, tamar, tágik, destechan, guau, no se guaui, ipan Muxuntegu, ipan, degeman, paniguelis Gobierno presenta al órgano legislativo el presupuesto 2022 Que asciende a 7.967 millones de dólares Y que da prioridad a salud, educación y seguridad En general, plan de gastos del año próximo incluye 1.700 millones de dólares para inversión Con una reducción del 62% en la brecha presupuestaria El Salvador recibe el lote número 37 de vacunas contra el COVID-19 Y continúa líder en la región en aplicación de la tercera dosis e inmunización de niños Exsecretario jurídico de Francisco Flores será llevado por apremio a Comisión de Sobresueldos Y exministra de Educación admite que recibió pagos irregulares En un operativo a lo largo del país, Gabinete de Seguridad desmantela compleja red dedicada a la distribución local e internacional de pornografía infantil Iniciamos con esta emisión comentándole que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya Presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del presupuesto general de la nación para el año 2022 El cual lleva un incremento del 7.3% respecto al ejercicio fiscal 2021 El plan para el próximo año asciende a 7.967 millones de dólares Y tiene como prioridad las carteras de salud, educación y seguridad Destinando un 43.2% a estas áreas Respecto a la inversión pública para el 2022 El monto destinado asciende a 7.1701.9 millones de dólares Superando la del 2021 con 333.9 millones de dólares Lo que tendrá un efecto catalizador en el desarrollo económico del país El proyecto del presupuesto general de la nación será estudiado y analizado en la Comisión de Hacienda entre octubre y noviembre Y la apuesta social es prioridad para el gobierno del presidente Nayib Bukele El proyecto del presupuesto reporta 43% para esta área Además tiene una reducción del 62% en la brecha presupuestaria El proyecto de presupuesto fue presentado por un monto de 7.967.7 millones de dólares Destinando el 43% para inversión social Tiene un factor clave para nosotros Un 43% del presupuesto se ha invertido en salud, educación y seguridad Coincidiendo con el mismo porcentaje que invertimos el año pasado Continuamos con nuestro programa de entrega de computadoras 100 millones han sido asignados para ese programa Entre las grandes inversiones están 321.2 millones de dólares Para la política de primera infancia Que incluye un eje transversal en educación, salud y seguridad Queremos que invertir en esa agenda social Y no solo ayuda a saldar las deudas del pasado Sino ayuda a construirnos un mejor futuro El ministro explicó que se ha presentado una reducción del 62% de la brecha presupuestaria Sin afectar la inversión pública Que el próximo año verá un aumento de 330 millones de dólares 62% Es casi imposible para cualquier planificador fiscal Casi imposible Nosotros lo hicimos porque logramos varias operaciones Con los organismos multilaterales Que nos generaron espacio fiscal Para poder hacer una reducción Para el próximo año Añadió que los pagos de pensiones Están cubiertos en el presupuesto general de la nación Para el próximo año Lorena Martínez, Noticiero El Salvador Pero también es importante que conozca Cómo se invertirá el presupuesto Para fortalecer los rubros de salud, educación y seguridad Y así ejecutar más acciones en favor de los salvadoreños Los detalles en el siguiente reporte De los 7.967.7 millones Del presupuesto general de la nación Para educación se destinarán 1.470 millones de dólares Para la ejecución de diferentes acciones En pro de la niñez y juventud del país Como por ejemplo la reconstrucción de centros educativos Reducción de la brecha digital Al dotar de más equipo tecnológico A las escuelas Entre otros proyectos que permitirán Tener un modelo educativo público ejemplar Salud también recibirá Un incremento presupuestario Para el próximo año A este rubro se le asignarán 1.083 millones de dólares Los que se utilizarán para continuar Con la atención de la pandemia por COVID-19 Mejora en infraestructura De la red hospitalaria del país Y más personal de salud Y también para el 100% del escalafón En el presupuesto general de la nación También se contempla el fortalecimiento De las instituciones de seguridad Con el plan control territorial Contratación de más elementos policiales Y de la fuerza armada La adquisición de más equipo de protección Entre otras acciones que permitan Seguir con la reducción de delitos Como homicidios, extorsión Entre otros que garantizan La tranquilidad de los salvadoreños En educación, salud, seguridad y defensa En total se asignarán 3.443 millones de dólares Es decir, el 43% De todo el presupuesto general De la nación Edgar García Noticiero El Salvador Y por su parte El ministro de salud Destacó el porcentaje Que tendrá de aumento El presupuesto De la cartera de estado Que dirige Con un total De 1.083 millones de dólares Que servirán Para infraestructura Escalafón De los trabajadores De este sector Y muchos programas Enfocados En brindar Una mejor atención médica A los salvadoreños Hay muchas deficiencias Que se acumularon Por años Pero definitivamente Poco a poco Se van solucionando 1.083 millones de dólares Serán asignados A la cartera de salud Para el próximo año Lo que representa Un 4.4% De incremento Comparado con El ejercicio fiscal Del 2021 Un presupuesto Que siempre debió ser Es difícil comprender Cómo se atendía A la salud Con un presupuesto De 630 millones 700 millones Que se tuvo Anteriormente Con una asignación De menos de 50 millones En medicamentos Para todo el país El titular de salud Destacó Que una parte fundamental Es la inversión En infraestructura Aspecto Que ha sido tomado En cuenta Desde la gestión Del presidente Nayib Bukele Antes solo se tenía Presupuestos Para poder funcionar El ministerio de salud Entonces Cómo va a crecer Un ministerio de salud Que debe ser Uno de los ministerios Que tiene Mayor Digamos Apoyo Para poder garantizar El cuidar La salud De la población Si simplemente Había presupuesto Para el funcionamiento Hoy se tiene Presupuesto Para inversión Para funcionamiento Vienen Proyectos muy importantes Que obedecen A la población Reiteró Que el dinero Además está orientado Para el escalafón Del personal médico Acordémonos Que también Incrementamos La cantidad De recursos humanos Que ha sido Clave y fundamental Para poder ganar La batalla Del COVID-19 El presupuesto Además contempla La sostenibilidad De la ley Nacer con cariño Impulsada por el despacho De la primera dama Isabel Ramos Noticiero El Salvador Educación Educación es otra De las carteras De estado Priorizadas En el proyecto De presupuesto Para el próximo año La titular Del MINED Se mostró Complacida Por la cantidad Asignada Que servirá Para la mejora De la calidad Educativa A través De la disminución De la brecha Tecnológica La inversión Infraestructura 5.1% Del PIB Lo que nos posiciona A los mismos niveles De los países Desarrollados Y nos sentimos Muy satisfechos De haber llegado Arriba del 5 Porque ese es El nivel Que tienen Países Como Costa Rica Que han invertido Históricamente En educación El proyecto Del presupuesto Para el 2022 Contempla La asignación De 1.490 millones De dólares En total Que será invertido En infraestructura Y en reducir La brecha Tecnológica Que por años Ha tenido El Salvador Y no se limita A la entrega De una computadora Lo que se está haciendo En El Salvador Es algo Que otros países Como Uruguay Como Argentina Han hecho Durante años En el marco De una reforma educativa Ha llevado 5 y 10 años En el plan Ceibal Por ejemplo De Uruguay Nosotros lo hemos tenido Que hacer En el marco De una pandemia La dignificación De los docentes A través de las plazas Fijas Y diferentes Capacitaciones Es otra De las apuestas Para el próximo año Con información De Isabel Ramos Sara Méndez Noticiero El Salvador Y el próximo año También se seguirán Impulsando proyectos Emblemáticos Como el de Surf City Que tiene Entre sus principales Objetivos Beneficiar a los salvadoreños Mediante la dinamización De la economía local Así como la atracción De turistas extranjeros Además De dotar De importantes mejoras En la infraestructura Vial del país El ministro De Hacienda También hizo Énfasis Que dentro Del presupuesto Del 2022 Mantendrán La apuesta Estratégica De inversión Pública A proyectos Emblemáticos Como el Surf City Al cual Se le destinará 3 millones de dólares Para seguir desarrollando La zona costera Del país Asimismo Se destinarán 91 millones de dólares Para la atención A la primera infancia De igual forma Se invertirán 75 millones de dólares Para implementar Las políticas Que se impulsan Desde el primer despacho De la primera dama De la república Gabriela de Bukele Sobre infraestructura Vial El titular De Hacienda Manifestó Que la inversión Para la construcción Del viaducto De la carretera De los chorros Será de 22 millones De dólares Así también 42 millones Para la construcción De 7 pasos A desnivel Y otros 14.8 millones De dólares Para la intervención De las cárcavas En el área Metropolitana De San Salvador En la zona oriente Para el bypass De San Miguel Se invertirán 34 millones De dólares Y 8 millones De dólares Para la construcción Del puente general José Arce En la hachadura En Aguachapán En este presupuesto Se destinarán 1.700 millones De dólares En inversión Pública Es decir 333 millones De dólares Más que en el 2021 Lo que representa Un aumento Del 25% Regina Miranda Noticiero El Salvador A este tema Reaccionó El ministro De Obras Públicas Romeo Rodríguez Según el funcionario Se podrán ejecutar Proyectos estratégicos A nivel nacional Para general desarrollo Dinamización Y crecimiento económico Además de resolver Problemas En zonas vulnerables A los que gobiernos Anteriores Le restaron importancia Uno de ellos Es el proyecto De la carretera De Los Chorros De hecho ya va Una parte Del presupuesto Destinado para Que nosotros Podamos comenzar Con la construcción Del viaducto Y con la ampliación De la carretera Panamericana Desde Las Delicias Hasta el desvío De Opico Hay otras obras Como un puente Que vamos a construir En la hachadura Es una inversión De cerca de 32 millones De dólares Que incluye La construcción De una nueva carretera De 1.4 kilómetros Y luego de conocer Las principales prioridades Que van inmersas En el presupuesto General de la Nación 2021 El analista Marvin Aguilar Considera Que van en concordancia Con las necesidades Y exigencias Que le urgen al país Para él es necesario Invertir en educación Y salud Ya que por muchos años No se les dio prioridad Y si lo ves En perspectiva histórica Venimos de Haberle apostado Por ejemplo A la educación El 5% Del presupuesto Y por ejemplo Al ejército El 40% Del presupuesto En la actualidad Educación y salud Son digamos Los principales beneficiarios Del presupuesto Y eso hace Digamos Que sea una buena noticia Que se invierta Más en educación Y más en salud Y una muestra Del buen desempeño económico Que presenta el país Actualmente Es la recuperación De los empleos perdidos Durante la pandemia Incluso Ya sobrepasa La cifra que había Antes de la emergencia El 100% De los empleos Perdidos Por los efectos Del COVID-19 Ya fueron recuperados Incluso Existe un incremento De 3.667 Hasta el mes De julio Los datos Del Instituto Salvadoreño Del Seguro Social Arrojan Que previo A la pandemia Del coronavirus Habían 881.673 Empleos formales Lo que cayó Drásticamente Luego de 3 meses De confinamiento Y dificultades Económicas Para las empresas Pero las medidas Económicas Ejecutadas Por el gobierno Permitieron La recuperación De los puestos Laborales Como el subsidio Del 50% A las planillas De las micros Pequeñas Y medianas Empresas La firma De convenios Entre el ministerio De trabajo Y sectores Empresariales Para llevar Oportunidades De empleo El excelente Manejo De la pandemia Que permitió Una pronta Reapertura De la economía Entre otras Medidas Estas acciones Han permitido Que al mes De julio El padrón Del seguro Social Totalice 885.340 Empleos formales Y la proyección Es aún mayor Para el cierre Del año Esto como resultado De las proyecciones De un crecimiento Del 9% Al finalizar El 2021 Con información De Diego Serna Vanessa Moya Noticiero El Salvador Muchísimas gracias Por continuar con nosotros La comisión especial Que investiga El pago De sobresueldos En los gobiernos Anteriores Decidió girar Un oficio A la Policía Nacional Civil Y esto para llevar Por apremio Al ex secretario De asuntos jurídicos En la administración De Francisco Flores Rolando Alvarenga Tras no presentarse A la asamblea legislativa Luego de ser convocado Por segunda vez Vea A las 9 de la mañana De este 1 de octubre Estaba programado Que compadeciera Rolando Alvarenga Ex secretario jurídico De la presidencia Entre 1999 A 2004 El ex jefe De fracción Del partido Arena Sin embargo No llegó Lo cual tiene Sus consecuencias Explicó el presidente De esa comisión especial Jorge Castro Para que al solo Ingrese al territorio Salvadoreño Se utilice La premio Como medida Para poderlo Apersonar Acá A la comisión Y que pueda Responder Las preguntas Que los diputados De la comisión Consideren Pertinentes Este era el segundo Citatorio Que le enviaba La comisión especial A Alvarenga Pero en la primera No se presentó Porque andaba de viaje Y no envió Una justificación formal Él presentó Un escrito simple Y no justificó Esta segunda vez Mandó un correo Y aún así No justificó La razón Del por qué No puede asistir Tiene que haber Un impedimento Legal El oficio Va dirigido Al director De la PNC Para que delegue Un grupo De agentes Para localizar Al ex secretario Jurídico De la presidencia De Francisco Flores Cuando retorne Al país Haber hecho Las cosas mal Está mal Muy mal Valga la redundancia Pero Hacerlas mal Por todo un país Y no reconocerlo Todavía está peor El presidente De la comisión Especial Él aseguró Que han pedido Un informe A la dirección General de migración Y extranjería Para corroborar La fecha En la que Rolando Alvarenga Salió del territorio Y conocer Si ya regresó A El Salvador Walter Morán Noticiero El Salvador Mientras que La ex ministra De educación Darlene Mesa Si se presentó A la comisión Especial Que investiga El pago De sobresueldos Y aseguró Que recibía Un sobresueldo De 9 mil dólares Que eran pagados Desde casa presidencial La ex funcionaria Del gobierno Del expresidente Elías Antonio Saca También tenía Dinero Sin justificar De su patrimonio Según la sección De probidad De la corte Suprema De justicia Darlene Siomara Mesa Llegó puntual A la comisión Especial Donde fue Juramentada Luego en sus Primeras intervenciones Confirmó Que mensualmente Recibió 12 mil dólares Como ministra De educación Entre 2004 A 2009 2 mil 700 Era su salario Como titular De esa cartera De estado Pero 9 mil Era un sobresueldo Que casa presidencial Le entregaba En efectivo Y el secretario Privado Me explicó Que Mi salario Iba a estar Compuesto Por dos partes Lo que me iban a pagar En el ministerio Y lo que me iban a pagar En casa presidencial Los diputados De la comisión Que investiga El pago De sobresueldos Cuestionó Que mientras Ella recibió 720 mil dólares En cinco años Las condiciones De algunas escuelas Eran deplorables Que no tenían Libros Que No se les podía dar El acceso Como ahora Lo estamos haciendo A eso me refiero Yo sé que Su expectativa No cumplía Con lo que ganaba De hecho Usted decidió Dejar 18 mil 600 dólares Por los 12 mil Dólares Minsuales Darling Mesa En el interrogatorio Que le hicieron Los legisladores Dijo que no declaró A la sección De probidad Los 9 mil dólares Que casa presidencial Le entregaba Esta entidad De la Corte Suprema De Justicia Indicó también En un informe Que la ex funcionaria No justificó Más de 200 mil dólares De su patrimonio ¿Está usted dispuesta A devolver Todos los ingresos Por sobresueldo Al estado salvadoreño? Yo estoy dispuesta A cumplir La legalidad Necesaria En relación Con lo que fueron Mis salarios A partir de la otra semana Los diputados Comenzarán a analizar Audios y videos De las respuestas Que dio la ex ministra Darling Mesa En la comisión especial Para determinar Si se presenta Un aviso A la fiscalía Ante el posible Cometimiento De un ilícito Con información De Walter Morán Edgar García Noticiero El Salvador Y la nueva Sablea legislativa Continúa Con sus esfuerzos De develar Los mecanismos Que gobiernos anteriores Utilizaron para lucrarse Con los fondos públicos Entre algunos De los personajes Que han resultado Involucrados Existen Ex miembros De ARENA Y del FMLN De los cuales ya Son al menos tres Los que rehúyen De dar explicaciones A la comisión especial De sobresueldos Los citados A la comisión De sobresueldos Fueron personal De confianza En las administraciones De los gobiernos De ARENA Y el FMLN Darling Mesa Ex ministra de educación Durante la gestión Del expresidente Elías Antonio Saca Llegó al seno De la comisión Tras su segundo citatorio Pues estaba fuera del país Cuando fue llamada A comparecer Por primera vez Aceptó que recibió La suma De nueve mil dólares Mensuales Aparte de su sueldo Rolando Rolando Alvarenga Ex secretario jurídico De Francisco Flores No asistió A la convocatoria El presidente De la comisión Jorge Castro Dijo que se iban A girar Los oficios Correspondientes Para hacerlo Comparecer Por apremio Si Alvarenga No justificaba Su inasistencia La actual Diputada De ARENA Margarita Escobar Salió Hacia Guatemala Y no se presentó Ante la comisión Para ser entrevistada Por los casos De sobresueldos Germán Rosa Chávez Ex ministro De medio ambiente Durante la gestión De Mauricio Funes Tampoco ha cumplido Con la convocatoria Al haber sido señalados De recibir sobresueldos Estas personas Son considerados Por la comisión especial Como personas de interés El artículo 165 Del código procesal penal Establece Que cuando sea necesaria La presencia De una persona Por algún acto procesal Se ordenará su citación Mediante carta certificada Telegrama con aviso De entrega O por cualquier otro Medio de comunicación Que garantice La autenticidad Del mensaje Sara Méndez Noticiero El Salvador En más información La Fiscalía General De la República En coordinación Con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada Desarticularon Una red transnacional De pornografía infantil Según información Se trata de una estructura Que operaba En 10 países Incluido El Salvador Bajo el nombre Ángel Guardián La Fiscalía General De la República Junto a elementos De la Corporación Policial Y la Fuerza Armada De El Salvador Desarticuló Una red Que se dedicaba Al intercambio De pornografía infantil En estos momentos Pues hemos tenido Excelentes resultados Y se ha incautado Suficiente evidencia Dispositivos electrónicos Dispositivos móviles Los cuales pues Se van a analizar Posteriormente Y van a ser Elementos de prueba Para la investigación Que se está realizando Según la información Entre los detenidos Están los presuntos Cabecillas De esta red En el país Javier Alfredo Iraeta Y Miguel Antonio Bernal Pérez Dentro de los detenidos Se han logrado Determinar que hay Un elemento policial Hay un maestro Hay un enfermero Que trabaja Con el Minsal Y también Otras personas Que tienen sus Empleos En empresas privadas Con 34 órdenes De captura Las autoridades Realizaron procedimientos En los departamentos De San Salvador La Libertad Usulután San Miguel Cabañas La Unión Son Sonate Santa Ana Aguachapán Y La Paz En ese sentido Se hace la investigación Y se trata De resguardar Los derechos De los niños Este día Primero de octubre Estamos dándole Respuesta A la sociedad Salvadoreña A través del cuido De los menores Y investigando Este tipo De delitos De pornografía Infantil El material Pornográfico De niños Adolescentes Y personas Con discapacidad Que poseían Estos sujetos Era compartido A otros nueve Países Entre los que Se encuentran Involucrados Pakistán Vietnam México Ecuador Guatemala Entre otros Los sujetos Serán procesados Por los delitos De distribución De pornografía Infantil En delitos Tecnológicos Con la ley Especial Ana Yancy Ábrego Noticiero El Salvador Y sobre este caso El gabinete De seguridad Brindó los resultados Del operativo De esta madrugada En donde se logró La desarticulación De una estructura Criminal Dedicada a la distribución De pornografía Infantil Vea A partir de la detención De los cabecillas De la estructura Javier Alfredo Iraeta López Y Miguel Bernal Pérez Se estableció Que ambos Formaban parte De una red De mensajería Internacional Que compartía Pornografía Infantil Tanto en video Como en imágenes Con al menos 81 números Telefónicos De salvadoreños Los cuales todavía Forman parte De una segunda etapa De la investigación En este caso Se giraron 34 órdenes De captura Toda la operatividad Que hemos tenido En materia De delitos De agresiones sexuales Donde también Protegemos A mujeres Niños Niñas Es el reflejo De ese compromiso Que tenemos Y que no les quepa duda A todos estos Criminales Que se esconden Detrás de la De la cobardía De la ciberactividad Que los estamos Monitoreando El fiscal general De la república Informó que en conjunto A las instituciones De seguridad Se ha logrado Una cifra histórica De capturas Y solo en el mes De septiembre Se ha logrado La condena De 579 personas El 37% De las órdenes De captura Que se deliberaron Durante el mes De septiembre Corresponden A homicidios Extorsiones Y delitos De naturaleza sexual Como la investigación Que culminó El día de ayer Nosotros como Nosotros como institución Policial Podemos informar A la población Salvadoreña Que en lo que va Del año Llevamos un aproximado De 26 mil Capturas El ministro de la defensa René Merino Monroy Dijo que aumentarán El número de efectivos Que acompañan Las labores De seguridad El día de ayer Ingresaron A nuestra institución 1.533 Jóvenes Entre mujeres Y hombres Que van a Iniciar Su procedimiento Su proceso De adiestramiento Para luego Integrarse A las tareas De seguridad pública Los funcionarios Que integran El gabinete De seguridad Afirmaron Que no descansarán Hasta acabar Con la criminalidad Lorena Martínez Noticiero El Salvador En otro orden De noticias Cada día Más salvadoreños Están haciendo uso De la aplicación De gobierno Chivo Wallet El presidente De la república Nayib Bukele Informó en su cuenta De twitter Que ya son 2.73 millones De personas Las que ya Utilizan la aplicación Chivo Wallet 180 nuevos usuarios Por minuto Usuarios No descargas Cada día Se reciben Un millón De dólares En remesas Puntualizó El mandatario Y a nivel internacional También hay buenas noticias Sobre la criptomoneda Este 1 de octubre El bitcoin Alcanzó Los 48.300 dólares Un acontecimiento Que ha favorecido A inversores Del criptoactivo Que compraron Durante la baja Del precio Ya que esto Representaría Una ganancia De hasta el 11% El bitcoin Ha encabezado Entre las criptomonedas Un importante crecimiento De 11% En el primer día De octubre Superando los 48.000 dólares Por primera vez En dos semanas Lo que indica Una fuerte demanda De compradores A corto plazo La criptomoneda Más popular Ha registrado Este comportamiento En positivo Rompiendo el escepticismo De los mercados Tradicionales Y a su vez Ha sido impulsado Por la señal De Estados Unidos Respecto a que No tiene ninguna intención De prohibir Los criptoactivos El jueves El presidente De la Reserva Federal De los Estados Unidos Jerome Powell Dijo al Congreso Que el banco central Estadounidense No tenía ninguna intención De prohibir Las criptomonedas Muchos inversores Aprovecharon la oportunidad Para acumular Escribió la empresa De análisis De datos De criptomonedas Into the Block El número De direcciones Que poseen Uno o más Bitcoin Alcanzó Un máximo De cuatro meses Acelerándose En los días Posteriores A la prohibición De China Otros elementos Que han jugado A favor Han sido La reducción De la probabilidad De que los mercados De criptomonedas Sean objeto De medidas Reguladoras Además La noche Del jueves El presidente De El Salvador Nayib Bukele Anunció en las redes Sociales Que el país Había minado Su primer Bitcoin Ahora existe Un ambiente De optimismo Que vuelve A dominar Al mercado Cripto Con información De Daniel García Edgar García Noticiero El Salvador Y a pocos días Del incendio Que consumió Cientos de puestos Del mercado San Miguelito La respuesta Llegó por parte De la alcaldía De San Salvador Ya se están Construyendo Módulos Provisionales Para que los Comerciantes Puedan ofrecer Sus productos El voraz Incendio Del mercado San Miguelito Dejó sin su fuente De ingresos A cientos De comerciantes Situación Que está A punto De cambiar Empleados De la comuna Capitalina Construyen Decenas De módulos Alrededor Del mercado Para resolver De forma Provisional La necesidad De vender De los afectados Este día Prácticamente Ya iniciamos Con lo que Tiene que ver Las estructuras De los puestos Que se van a instalar Del mercado Temporal Que vamos a tener Previamente Pues la evaluación Interna Del mercado Para ver Que si va a ser Una remodelación O una construcción Los puestos Contarán Con servicio De energía eléctrica Baños provisionales Y también Se regulará El tráfico En el sector Gracias a estas estructuras Muy pronto Los comerciantes Podrán seguir Ofreciendo Sus productos A los capitalinos Como lo hacían antes Doña Clotilde López Doña Clotilde López Tiene más de 70 años De vender En los mercados No la encontramos De brazos cruzados Y además Estaba contenta Porque pronto Podrá volver A vender Yo tengo fe Que voy a vender Porque tengo Mi clientela Yo sé que al verme Ellas a mí Me compran O me hacen pedidos Los comerciantes Están agradecidos Ante esta iniciativa Ya que por el momento Están instalados En las calles Aledañas Al mercado Está bien Porque gracias a Dios Ya nos vamos a instalar En un lugar Onde el cliente Ya nos va a venir A buscar Gracias a Dios Ya vemos Ya claro Que ya nos están Haciendo los módulos Porque ya tenemos 8 o 9 días Ya Verdad Con lo que ha pasado Esto La alcaldía De San Salvador Espera terminar pronto Los puestos de venta Provisionales Para reactivar La actividad En esta zona De amplia tradición Comercial Diego Cerna Noticiero El Salvador Y según el pronóstico Del clima Para lo que resta De esta noche Y también para mañana Se esperan lluvias De moderada fuerte Intensidad Por una onda Del este Que generará La influencia De las precipitaciones Para lo que resta Esta de esta noche Las autoridades Del observatorio ambiental Pronostican la presencia De lluvias De moderada A fuerte Intensidad Que estarán Más enfocadas En la zona Montañosa Del país Todo producto Por el paso De una onda Del este Que estará Dejando Las precipitaciones Para lo que es El día sábado Por el acercamiento De una nueva onda Del este Tendríamos nuevamente Lluvias y tormentas De moderada Fuerte intensidad Estas estarían Enfocándose más En lo que es La zona centro Y occidental Del país Ante esta nueva Onda del este El ministerio De medio ambiente Pide a la población A estar alerta Ante cualquier estrago Las recomendaciones Es que se mantengan Alertas A las indicaciones De protección civil Estas tormentas Que se esperan Serían de moderada Fuerte intensidad Pero siempre Hay que estar alerta A las indicaciones De las autoridades Respectivas La zona de convergencia Intertropical Al encontrarse Retirada del país No tendrá Ninguna incidencia De lluvias Sobre el territorio Salvadoreño Edgar García Noticiero El Salvador Continuamos con más información Este día Aterrizó un avión Que transportaba El lote número 37 De vacunas Contra el COVID-19 Este nuevo cargamento Es una compra directa Que el gobierno Realizó a la farmacéutica Pfizer De 108 mil 810 dosis En este avión Llegó más esperanza Para el país Para contener La propagación Del COVID-19 El vuelo Aterrizó En el aeropuerto Internacional Con el lote De vacunas Número 37 A la fecha Gracias a todo el esfuerzo Al liderazgo A la visión Del presidente Nayib Bukele Y por supuesto A todo el personal De primera línea Estamos ya Sobrepasando Los 7 millones 500 mil Dosis aplicadas De los cuales Cerca de 4 millones Un poco más De 4 millones 100 mil dosis Han sido esquemas Completos De vacunación Se trata De una compra directa Por parte del gobierno A la farmacéutica Pfizer De 108 mil 810 dosis Con ello Se garantizará La continuidad De las jornadas De inmunización A la población Mayor de 6 años La estrategia De vacunación En combinación Con el cumplimiento De los protocolos De bioseguridad Le va a poner fin A esta batalla Del COVID-19 Ya a la fecha Parte importante Y la mayor parte De las dosis Que han llegado Al territorio Para protegernos Ante el COVID-19 Se deben Se deben A la compra Directa Que se ha tenido Desde un inicio Como la visión Como las decisiones Oportunas A la fecha El Salvador Ha recibido 12 millones 29 mil 300 dosis De vacunas Contra el COVID-19 De las cuales 28 lotes Corresponden A compras directas Y 9 A donaciones Seguimos colocando Una buena cantidad De dosis Con una capacidad De hasta 100 mil dosis Por día En 160 puntos De vacunación En tres autoservicios Y por supuesto En el megacentro De vacunación El cual Ha alcanzado En su nivel máximo Hasta cerca De 27 mil Dosis Aplicadas Por día Con la llegada De las vacunas Se abastecerán Los puntos De vacunación Habilitados En todo el país Para continuar A pasos firmes Con la colocación De la tercera dosis Del fármaco Que a la fecha Sobrepasa Las 60 mil Aplicaciones Ana Yancy Ábrego Noticiero El Salvador Y de acuerdo Con la más reciente Actualización Del Ministerio De Salud Hasta la fecha Se han aplicado 7 millones 584 mil 818 vacunas De esta cifra 4 millones 107 mil 518 personas Han recibido Ya la primera dosis Del fármaco Mientras que 3 millones 416 mil 168 Ya completaron La segunda dosis De la vacuna El portal Del Ministerio De Salud Reporta también Que 61 mil 132 salvadoreños Ya han recibido La tercera dosis De la vacuna Contra la enfermedad Recuerde que Por ahora Este proceso Está habilitado Solo para el personal De primera línea Y para mayores De 60 años Desde que inició El esquema De vacunación El Ministerio De Salud Se planteó Inmunizar Antes que finalice Este año La meta Inicial De 4.5 Millones De personas Cifra que se superará Antes de lo estipulado El Salvador Se encuentra Se encuentra A 400 mil Vacunas Aproximadamente De lograrlo A lo que Han contribuido Los diversos Mecanismos Para la inmunización Como por ejemplo Los puntos móviles Cerca de 30 mil Están llegando Están llegando a diversos Puntos del país Por ejemplo En el departamento De Sonsonate Se desarrollaron jornadas En tres puntos estratégicos Una en el parque central Del municipio De Sonsonate Además en el municipio De Cuisnauat Y una más En el museo Del ferrocarril Los Sonsonatecos Han respondido De forma favorable Y a pesar De no tener Una cita previa De esta forma Pueden acceder Eficientemente A la protección Que proporciona El fármaco La vacunación móvil Continuará llegando A más puntos Del país Para alcanzar A la mayor cantidad De población posible Las jornadas De vacunación móvil También se desarrollaron En varios puntos Del departamento De San Salvador Con lo cual Se logra alcanzar A la mayor cantidad De personas posibles Con esta modalidad La población No necesita Tener cita agendada El esfuerzo Por inmunizar A la mayor cantidad De personas Ha llevado A las autoridades A impulsar Diversas modalidades Para acercar El fármaco A la población Como la vacunación móvil Esta vez Los equipos Llegaron hasta Panchimalco Para suministrar La vacuna A los pobladores Sin necesidad De tener cita previa Niños Jóvenes Y adultos Acudieron A esta oportunidad Que permite Alcanzar cada vez Más salvadoreños Otra jornada móvil Se vivió En la plaza capitalina Francisco Morazán Donde nuevamente Los ciudadanos Se acercaron Para acceder A la protección Que proporciona La vacuna Al no tener Una cita previa Esta opción Es perfecta Para proteger Más personas Ante la circulación De las nuevas De las nuevas variantes Atendidas COVID-19 Y es que al detectar Nuevos casos Se le da Oportuno tratamiento Y se frena La cadena De contagios Este viernes Las cabinas móviles Llegaron al municipio De Nombre de Jesús En el Parque Central Y Plaza de Cantón Potrerillos En el departamento De Chalaterango Para realizar Pruebas COVID-19 A los habitantes De esa zona Y sus alrededores Desde que inició La pandemia Las autoridades sanitarias Han realizado Más de 1.2 millones De pruebas PCR De manera gratuita Las inspecciones Del gobierno En el transporte público Continúan En diferentes puntos De la zona Metropolitana De San Salvador Las verificaciones A la fecha Han dejado Más de 80 infracciones A los transportistas Por sobrepasar La capacidad De personas Al interior De las unidades 86 infracciones De tránsito Las que se han colocado Hasta este día Para poder Principalmente A las unidades Que han sobrepasado La capacidad Permitida Muchos de ellos Han aglomerado Pasajeros Adentro de las unidades Estas son algunas De las medidas Que el gobierno Se encuentra Implementando A los transportistas Que no quieren Acatar Las medidas De bioseguridad Dentro de los buses O microbuses Estamos tratando De monitorear Le estamos colocando Infracciones de tránsito Vamos a seguir Monitoreando Para en que caso Tengamos que quitarle La compensación A una unidad Porque no Acata incluso De luego De ponerle una infracción De tránsito Pues tengamos que hacer Ese tipo de actividad Y en el peor de los casos Pues llegar a un proceso Sancionatorio Como parte de las verificaciones Personal del Ministerio De Obras Públicas Tomó la temperatura A los usuarios Antes de abordar Las rutas Y les entregaron También mascarillas De forma simultánea Tenemos a diario Alrededor de 100 puntos En este momento Tenemos puntos Ubicados Acá Para resaltar Con los funcionarios En la ceiba De Guadalupe Y también En las delicias En Santa Tecla Las autoridades De transporte Llaman a la población A utilizar correctamente La mascarilla Y no ingerir Alimentos Dentro del transporte Colectivo Eso nos expone Al contagio Contra el COVID-19 Entonces Es sumamente importante Que todos tomemos Estas indicaciones Y nosotros Como gobierno Vamos a seguir trabajando Para poder Controlar El tema Del transporte público Cerca del 80% De la población Utiliza las unidades De transporte público Por lo cual Evitar las aglomeraciones En las paradas De buses O dentro De las unidades Es crucial Para detener Los contagios De COVID-19 En el país Ana Yancy Ábrego Noticiero El Salvador Y donde también Se realizaron Verificaciones Para comprobar El cumplimiento De los protocolos De bioseguridad Fue en los establecimientos Del mercado del mar En el puerto De la libertad Vea Se verificó El cumplimiento Del uso De mascarilla Alcohol gel Limpieza Y ventilación De espacios Entre otras medidas En los comercios Ubicados En el mercado Del mar En las verificaciones En los distintos Espacios turísticos Esto para Siguiendo Sumando A todo el esfuerzo Que hace El gobierno Del presidente Nayib Bukele A salvaguardar La vida De los salvadoreños Destacó Que aunque Nuestro país Es reconocido A nivel internacional Por el buen Manejo De la pandemia Es necesario Que se acaten Los protocolos Señaló Que en los parques Del Instituto Salvadoreño De Turismo Se ha limitado El aforo A un 50% Seguimos Duplicando Todos los esfuerzos En que Nuestros espacios Turísticos Cuenten Con el cumplimiento De los protocolos De bioseguridad El sector privado También se ha unido A este esfuerzo Desde los restaurantes Los alojamientos Los diferentes Espacios comerciales Invitar A todas las instituciones Estén certificadas O no Que cumplan Con las medidas De bioseguridad Nosotros tenemos 250 Empresas Certificadas Desde hoteles Restaurantes Operadores De turismo Las verificaciones Continúan Para prevenir Y disminuir Los riesgos De contagios Por COVID-19 Lorena Martínez Noticiero El Salvador Y en el resto De Centroamérica La crisis sanitaria Sigue empeorando En los países vecinos Se está evidenciando Una curva de contagios Al alza Mayormente En jóvenes Y niños Guatemala País que lidera La región Con el mayor Número de casos Registró En el último día 2.942 Nuevas infecciones Y 61 víctimas Mortales En 18 meses De pandemia Guatemala Ha reportado 13.625 muertes Relacionadas Con el COVID-19 De estos fallecidos Muchos eran Padres y madres De familia Que dejaron En la orfandad A cerca de 11.500 Menores de edad El último boletín Epidemiológico En Costa Rica Confirmó 1.688 Casos nuevos De coronavirus Para un total De 533.873 En cuanto A los fallecidos Se agregaron 27 Por lo que El total Ya alcanzó Los 6.414 Mientras tanto Los casos activos A la fecha Suman 88.643 Cifra alarmante Para las autoridades De salud En Honduras La curva de casos Crece en menores De edad Quienes se han convertido En las principales Víctimas del virus Según datos De las autoridades De salud En el último día Se registraron 113 niños Positivos El total De contagiados En las últimas horas Alcanzaron Los 708 Y 47 Fallecidos Vanessa Moya Noticiero El Salvador Dejaron de lado Sus uniformes Las agujas Y termómetros Para vestirse Como personajes De fantasía Y festejar A lo grande El día del niño Con los pequeños Ingresados En el hospital Benjamín Blum El equipo médico No dejó pasar La fecha Y como todos los años Despertaron alegría Y muchas sonrisas En los niños Con dinámicas Regalos Y un ambiente festivo Creo que vale la pena Siempre recordar En nuestros corazones Que todos podemos ser Niños por un día Vean la felicidad Que todos nuestros niños Manifiestan A pesar de estar Aquí en el hospital Es una alegría Para nosotros Poder compartir Nuestras habilidades Con estos niños Apoyar a los padres Porque hay muchas veces De que nosotros Solo vemos el niño Y no vemos a los padres También que también Necesitan En este evento Hubo mucha alegría Y diversión Para los pequeños Que no dudaron En expresar parte De los regalos Que también les llevaron Sus padres dicen Sentirse felices Por el noble gesto Del personal De este hospital Un teléfono De Elsa Mi favorito Muñeco Y una Barbie Les traen alegría Nos brindan esperanza Y gracias Gracias por todo Porque créanme Que esto es algo Que uno no espera Para sus niños Y ellos vienen Y les brindan Un poco de amor Y de felicidad En resumidas cuentas Fue un día lleno De mucha alegría Para todos los pequeños Que no olvidarán Esta iniciativa Que fue tomada Con mucho cariño Por el personal De salud Edgar García Noticiero El Salvador El Ministerio de Educación Presentó los resultados De la prueba diagnóstica Denominada Conociendo mis logros Para examinar Qué tanto han aprendido Los estudiantes De tercer grado A bachillerato Y su estado Socio emocional En el contexto De la pandemia La realización De la prueba Fue voluntaria Es decir El resultado No tiene ninguna incidencia En la nota global De cada estudiante El porcentaje De aciertos En estudios sociales En estudiantes Del sector público Fue de 57.0 Y de 65.4 En el sector privado En matemáticas En estudiantes Del sector público Fue del 55.8 Y el 59.5 En el sector privado Nos demuestran Que la brecha De aprendizajes Entre estudiantes Del sector público Y privado Se comienzan A cortar Y hasta el 30 de septiembre Son más de mil Usuarios de ANDA Los que se han acogido A la ley Transitoria Para la condonación De intereses Ese incumplimiento Por los servicios De agua potable Y alcantarillado El gobierno Del presidente Nayib Bukele Continúa dando Seguimiento A la atención Brindada En las diferentes Agencias De la Administración Nacional De Acueductos Y Alcantarillados ANDA A los usuarios Que han sido beneficiados Con la exoneración De multas Y mora Con la institución Con entrada En vigor Del decreto Transitorio Que brinda Este beneficio A las familias Salvadoreñas La buena noticia Es que hay Más de mil Personas Que se han acogido A este decreto En el cual Pueden pagar Sus deudas Sin multas Ni recargos De incumplimiento El presidente De ANDA Rubén Alemán Verificó Las agencias Centro En San Salvador Y del municipio De Santa Tecla Porque durante Los primeros 60 días Se está condonando El 100% De intereses De recargos Por incumplimiento Hace 7 días Entró en vigor La ley transitoria Para la condonación De intereses E incumplimiento Por los servicios De agua potable Y alcantarillado Nuestras agencias A nivel nacional Van a estar trabajando Con un horario Extendido De lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde Y sábados y domingo De 8 a 4 A nivel nacional Brindan todas las facilidades Para cuidar El bolsillo De los salvadoreños Ya que para aplicar A este beneficio La población Puede optar A un plan De financiamiento Con 12 cuotas Y una prima Del 10% Detalló el titular De la autónoma Y por favor No se preocupe Si usted no tiene El dinero Para pagar Todo de un solo En ANDA Le hacemos un plan Adecuado A su bolsillo Hasta el 30 de septiembre Son más de mil usuarios De la institución Los que se han acogido Al decreto transitorio Sara Méndez Noticiero El Salvador Dios te salve Patria sagrada En tu seno Hemos nacido Y amado Eres el aire Que respiramos La tierra Que nos sustenta Las familias Que amamos La libertad Que nos defiende La religión Que nos consuela Tú tienes Nuestros hogares queridos Fértiles campiñas Ríos majestuosos Soberbes volcanes Apacibles lagos Cielos de púrpura y oro En tus campos Ondulan doradas espigas Con tus talleres Vibran los motores Chisporrotean los yunques Surgen la belleza del arte Patria En tu lengua armoniosa Pedimos a la providencia Que te ampare Que abra nuestra alma Al reprendor del cielo Grave en ella Dulce afecto al maestro Y a la escuela Infunda tu santo amor Patria Tu historia Blasón de héroes y mártires Reseña virtudes y anhelos Tu reverencia Es el acta que consagró La soberanía nacional Mi marca es la senda florida En que la justicia Y la libertad Nos lleven hacia Dios Para ti El sol vivificante De nuestras glorias Los himnos del patriotismo Los laureles de los héroes Mupan Nexan tamar Tari Destechan Guau Noseguau Ipan Muxuntegu Ipan Dereman Paniguelis Muxuntegurois 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 Muxuntegurois